Los datos que daba Miguel es que son así, el 45% y esto como bien decía lo dice un informe que ha elaborado justo la delegación de violencia género que está capitaneada por Victoria Rosel, por la magistrada, donde se dice que el 45% de las mujeres asesinadas en España han sido a manos de sus parejas que en este caso son todos extranjeros, es decir, que el 12% de la población comete casi el 50% de los asesinatos. En cambio, este dato aparece como escondido dentro de ese informe porque ellos tienen que seguir con esa patraña de el hombre es un machista, el hombre mata, se está incrementando la violencia de género en los últimos años y no tienen en cuenta que esa violencia precisamente viene de extranjeros que anteriormente, bueno, pues tienen la mayoría de otras culturas y además también utilizan a la fiscalía porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando el pasado jueves, el día de la apertura del año judicial, el fiscal general del Estado en su discurso hacía mención, muchísimos hincapies en esto, en que se habían incrementado las denuncias por violencia de género y que había que tomárselo en serio y que había que estudiar por qué se está produciendo esta violencia de género, bueno, y también habría que estudiar este incremento de dónde viene, porque si viene de una población extranjera, a lo mejor es que esa población tiene otra cultura diferente a nosotros y a lo mejor no hay que hacer tanto hincapié en llevar a cabo esos mensajes que se están llevando desde el Ministerio de Igualdad, el hombre machista, el hombre mata, lo que les interesa son esos mensajes. Mira, por ejemplo, una cosa que se detectó muy curiosa es que hay determinadas culturas donde el vínculo familiar o de clan prevalece sobre cualquier otra cosa y entonces se encontraron con que aquellas de esas personas que ya se habían nacionalizado y que estaban en puestos de administración pública tendían a favorecer de manera escandalosa a los de su propia etnia o clan o familia, ¿por qué? Porque está en su cultura, está en su cultura. Entonces, una cosa que para nosotros sería éticamente inaceptable, ellos no solamente la ven como inmoral. Mira, hay una cosa, el otro día en redes sociales, y termino, solamente voy a hacer un pequeño hincapié, en redes sociales se difundía un vídeo del típico ritual que se llama la etnia gitana de hacer la prueba del pañuelo a la niña que se va a casar. Pues a mí eso me parece lo más machista que puede haber. En cambio, yo no he visto a ningún miembro del Ministerio de Igualdad pues tachando esto de machista y diciendo vamos a intentar que esto no se produzca aquí en España. Es una cosa para la mujer humillante, que tenga que demostrar ante un público enfermorizado que era virgen. O sea, no puedo pensar en nada más humillante para la pobre chica, ¿no? Bueno, no habrá ninguna queja del Ministerio, ya te ha dado la adentro, tú supondrás, Teresa. No, yo quería, por darle continuidad al asunto, se ha hablado de redes sociales, se ha hablado de medidas legales y tal, pero el problema es siempre la interiorización de este tipo de posturas, ¿no? De hacer la táctica del avestruz frente al problema, ¿no? Que es un poco lo que estábamos comentando. En las redes sociales recientemente ha habido, o sea, se filtró la foto de los detenidos en las fiestas de Bilbao. Sí. Tú has dicho moros, pues en las redes sociales no conviene decir moros. No, no se puede, no se puede. Bueno, no conviene, no se puede. Ponen M, un cero, una R, otro cero, para que el algoritmo, por lo visto, despistarlo. E incluso recurren a otras fórmulas más imaginativas, pero muy certeras, no comen jamón. Que es un rasgo cultural clarísimo. No, no, poca broma, que esto es muy serio, ¿eh? Porque es serio. Claro, ¿por qué? Porque es un tabú cultural, es un tabú cultural, y entonces ahí ya hay un elemento de identificación. A que veamos lo complejo que es todo esto. Y después llegamos a unos extremos de autoflagelación absurdos. Recuerdo que no hace mucho, en un pueblo de Cataluña, hay una fiesta anual tradicional que tiene muchísimos años de existencia, donde se exhiben y se degustan embutidos, ¿no? Sí, así era en Ripoll, ¿no? Bueno, fue en Ripoll. Sí, pues un año a los de la CUP se les ocurrió decir que no se podía hacer porque eso iba en contra de la cultura musulmana. Perdone usted, mire, si en el pueblo hay unos cuantos musulmanes... Allí había un imán muy famoso. Oiga, que no coman, que no coman, si nadie les va a obligar a meterse el fuet en la boca. Pero, oiga, pero no vamos a fastidiarnos el 90% restante. O sea, son cosas absolutamente absurdas.